Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Es el lugar donde yo me formé a nivel grado, en otra facultad, pero a nivel posgrado, maestría, especialidad y doctorado. Me formé también en esta Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde nos va a recibir el nuevo director del Instituto de Historia de la Arquitectura, el Instituto de Arte Americano, que es el doctor Fernando Martínez Nespray, que fue el que presidió el tribunal que me dio el doctorado a mí de la Universidad de Buenos Aires. Así que va a ser un grato reencuentro junto con ustedes, que son mis alumnos, y él que fue de algún modo mi maestro, porque gracias a que él presidió el tribunal y aceptó mi tesis y hubo un voto mayoritario del tribunal, por eso soy doctor. Lo que les quiero explicar un poco del hecho de venir a la Ciudad Universitaria es hablar de una etapa de la historia de la arquitectura que fue el brutalismo. Pero no viene mal explicar que la Universidad de Buenos Aires, que fue la segunda universidad de la Argentina, creada en 1821, tuvo distintas sedes. La primera sede es la Manzana de las Luces, que tiene que ver con la arquitectura del periodo colonial, donde está la Iglesia de San Ignacio, el Colegio Nacional de Buenos Aires, que antes era de los jesuitas, y otros edificios que hoy son patrimonio histórico. Muy importante para un estudiante de turismo porque hay distintos edificios en la Manzana de las Luces, algunos muy degradados, muy modificados, pero para que lo tengan en cuenta. Después, a medida que la Universidad de Buenos Aires fue creciendo, tuvo distintas sedes. Edificios neogóticos, como la Facultad de Derecho, hoy Facultad de Ingeniería de la Avenida Las Heras. Edificios del monumentalismo neoclásico, ese gigantesco, como la actual Facultad de Derecho. Edificios racionalistas, como la Facultad de Medicina y la de Odontología, de los años 30. Un edificio en una antigua tabacalera, como mi Facultad de Filosofía y Letras, que era un antiguo edificio de Mazalín Particulares. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué Facultad me falta? Bueno, edificios eclécticos o con predominio neoclásico, como la actual Facultad de Ciencias Económicas, que era la Facultad de Medicina, por eso hemos dicho que en el frontón hay alegorías a la medicina. Con la ampliación, por una donación particular, que es una ampliación brutalista, que ustedes tienen también sobre la Avenida Córdoba. Y aquí la ciudad universitaria, que es un proyecto, en realidad, las ciudades universitarias nos tenemos que remontar a la Edad Media, al origen de la universidad, al Renacimiento, cuando se proyectaban ciudades ideales. Pero más que nada, yo diría que fue entre 1930 y 1940, a caballo entre el movimiento moderno racionalista y entre los fascismos europeos, que se empezó a pensar ciudades donde se concentre el público universitario. Entonces, de las que me recuerdo así de memoria, Universidad de la Sapienza en Roma, de la época de Mussolini, obra de Marcello Piacentini, que es un arquitecto que trabajó para Mussolini, pero después en la posguerra, y que ustedes, estudiantes de turismo, tienen que considerar, porque cuando uno llega a la Piazza San Pietro, en el Vaticano, hay una gran avenida previa de la época de Mussolini, que era también de Marcello Piacentini. Entonces, ustedes van a encontrar avenidas, calles, monumentos en Europa, que les parece que son muy antiguos y empiezan a investigar y no son tan antiguos, ¿no es cierto? También está la Universidad Complutense de Madrid, que es una ciudad universitaria por la Moncloa, que fue iniciada en la Segunda República y terminada en la época de Franco, que también la van a conocer. Ahí está el Colegio Universitario Argentino, para los estudiantes que se van becados a España, como fue mi caso en algún momento, en la década de los lejanos años 80. Después van a tener, en Argentina hubo proyectos, la mayoría inconclusos, lamentablemente, como en Tucumán, hubo una ciudad universitaria en Tucumán que se proyectó. Cuando se hizo La Plata, pocos años después, Joaquín B. González pensó, ¿no?, a La Plata como una ciudad universitaria para la Universidad Nacional de La Plata. Después vamos a encontrarnos con la ciudad universitaria de Buenos Aires, que hubo muchos proyectos, hubo una idea de Bernardo José y el premio Nobel nuestro, que no se concretó en los años 30, y hasta que, luego de la Revolución Libertadora, en una época que se llama la época de oro de la Universidad de Buenos Aires, se empezó a concretar esta ciudad universitaria con proyectos previos que no se concretaron, pero finalmente, durante el gobierno del presidente Guido, se convocó un arquitecto argentino que vivía en los Estados Unidos, Eduardo Catalano, para iniciar el proyecto que nosotros estamos viendo algunos pabellones, porque también quedó inconcluso. Se quería concentrar a todas las facultades, fíjense que detrás nuestro, o delante mío, mejor dicho, está los cimientos para otro pabellón, que iba a estar mi facultad, la de Filosofía y Letras, el pabellón de Ciudad Universitaria de la Facultad de Arquitectura, que es donde vamos a entrar, se realizó, hay otro de Ciencias Exactas, y después, a medida que avanzó el tiempo, el proyecto quedó inconcluso de los pabellones, de Catalano, pero se hicieron edificios de menor escala, ¿no es cierto? Entonces, de eso nos va a hablar el doctor Fernando Martínez Nespral, que nos está esperando ahora en el cuarto piso, dedicado a los posgrados, ¿no? Cuando ustedes se reciban, van a poder hacer posgrados, maestrías, que no necesariamente hay que ser arquitecto, sino que pueden hacer alguna especialidad, si alguno de ustedes, además de ser licenciado en Turismo de la UADE, quiere hacer un posgrado en Patrimonio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir al cuarto piso, y antes de irnos para allá y ver el espacio interior, recordar que también hubo otras ciudades universitarias posteriores a esta, por ejemplo, yo recuerdo cuando asistí a la inauguración de la Universidad Nacional de La Rioja, en los dorados 90, 1990, ahora en la época del presidente Menem, cuando era una universidad provincial y se hizo nacional, ¿no? En el medio del desierto, al estilo árabe, se hizo la ciudad universitaria, la Universidad Nacional de La Rioja. En Córdoba hubo arquitectos célebres que diseñaron la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad, siglo XXI en la actualidad, y un poco antes, Miguel Ángel Roca, algunas sedes de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y bueno, luego de esta reseña, me gustaría que hablemos, que ustedes vean con sus propios ojos, las autoridades de la UADE tienen que entender que no es lo mismo hablar de brutalismo en una diapositiva dentro de un aula, que ver, vivenciar lo que es el brutalismo. El hormigón, visto, ¿no?, de los años 60, que para algunos es una joya de la historia de la arquitectura y para otros les parece un edificio sin terminar frío, ustedes tendrán sus propias conclusiones, porque respecto a la FADU hay controversias, como respecto a muchos edificios, ¿no? Por ejemplo, en general, la casta, como dicen ahora, la casta de los críticos de arquitectura consideran que la Biblioteca Nacional es una joya de la arquitectura, pero hablas con la gente común y corriente y piensan que es el edificio más feo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y así pasa con muchas cuestiones, ¿no?, donde los especialistas, esto ya viene desde la vanguardia, recuerden el cubismo, ¿no?, que el cubismo, que ya el cubismo analítico era para entendidos, no era como la pintura romántica o la pintura neoclásica, que cualquier hijo de vecino podía apreciar su belleza. O sea, es como una pintura o una arquitectura, digamos, no sé si decir para entendidos, pero para quienes tienen cierta mirada, no sé si decir educada, porque si no querríamos decir que son mal educados los que no gustan del brutalismo. Este edificio tiene algunos problemas estructurales, algunos dicen por falta de mantenimiento, otros dicen por problemas de origen ya de su proyecto, entonces vamos a ver andamios que están en forma permanente y van a ver un fuerte contraste con la UADE, que esto lo digo, el contraste edilicio, ¿no? Ustedes están en un edificio que se fue concretando a partir de los años 80 hasta la actualidad, el edificio de la UADE, que es el campus universitario, también le llamamos campus universitario urbano, por contraste con los campus universitarios que me había salteado en los Estados Unidos, que son campus universitarios, ¿no? Que están fuera de la ciudad, donde uno puede dormir, vivir. En el caso de la UADE es un campus urbano, donde cada uno se va a su casa. Yo eso veo una notable diferencia con vivencias que tuve en mi formación cuando estuve tanto, cuando estuve becado en España, lo que es vivir en un campus universitario. Es otra vivencia, porque uno convive con profesores, con alumnos, con compañeros, y hay una vivencia muy distinta de la que de llegar, de salir del trabajo cansado, ir a estudiar e irme, ¿no es cierto? Hay un sentido de comunidad, de pertenencia que yo extraño, ¿no? Y a veces extraño también cuando veo que mis alumnos muchas veces no se conocen entre sí y no tienen ese espíritu de camaradería que teníamos en la universidad en otra época. Les tengo que decir, en la universidad, en la UADE tenemos muchas cosas buenas, tenemos tecnología, tenemos baños, tenemos confiterías bárbaras, ¿no? Confiterías, qué antigüedad. Tenemos Starbucks, ¿no? Y ascensores que funcionan perfecto. No lo desmerezco, eso es muy bueno. De verdad que es muy bueno tener un lugar donde ir al baño, ¿no? Porque acá van a haber baños que están mantenidos de algún modo, algunos mal mantenidos. Ahora estaban limpios porque también se hacen esfuerzos de limpieza, pero los presupuestos son bajísimos. Me estábamos hablando de temas, en términos de presupuesto, lo que tiene la Universidad de Buenos Aires, no les cuento. No les cuento porque la verdad que es indigno. Pero esto no es un problema de ahora, ¿no? Es un problema que viene de décadas. El mal presupuesto que tiene la Universidad de Buenos Aires. Frente a universidades públicas que están en el Gran Buenos Aires o que están en el interior del país, y esto hay que decirlo, y hay que decirlo y hay que decir eso al público en general, que tienen presupuestos millonarios. Y se recibe el 4% de los que entran en muchas universidades públicas, ¿no? Bueno, la Universidad de Buenos Aires es de las universidades argentinas la que tiene menos presupuesto por alumno o por graduado de todo el país. En el caso de la UAD se financia con la cuota que ustedes pagan, ¿no es cierto? Entonces tienen una infraestructura que acá no van a encontrar, que acá no van a encontrar, que acá hay problemas de Wi-Fi, que acá hay problemas de baños, que acá hay problemas de ascensor. Está en la mitad de los ascensores clausurados. Entonces ese es el fuerte contraste con el campus universitario de la UAD. Bueno, vamos adentro a vivenciar lo que es un edificio brutalista y a vivenciar por contraste lo que es la universidad pública en la Argentina, viniendo de la privada. Porque a mí me parece que eso es muy saludable. Alguno se lo podrá tomar a mal, yo no sé, pero acá estamos haciendo las cosas de buena fe. Porque amo tanto la UAD como amo también la universidad pública y a mí me parece que no deben ser compartimientos estancos, ¿no? Que debemos compartir porque el conocimiento es uno. Las vías para llegar al conocimiento son muy diferentes. Puede ser universidad pública como la de ustedes de gestión privada o universidad pública como esta de gestión estatal. Pero el conocimiento es uno, ¿no es cierto? El título es único. Ustedes licenciados en turismo, bueno, al empleador, raro que le pregunten de qué universidad viene. Importa estar bien formado. Por eso tenemos que establecer puentes entre la universidad pública y la universidad privada. Bueno, vamos para eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.